Y ahora vamos a hablar sobre Gabriel García Márquez, periodista, cuya obra publicada en diversos periódicos y revistas de Colombia y de distintas partes del mundo durante más de 50 años se encuentra recopilada en algunas antologías y libros de reportajes, siendo quizás los más conocidos la serie Relatos de un Náufrago en 1955 y el libro Reportaje Noticias de un Secuestro publicado en 1996. Ahora contamos con una nueva antología crítica de la obra de Gabo titulada Gabo Periodista, publicada hace dos años, editada por el periodista puertorriqueño Héctor Feliciano. Este libro reúne textos de distintas épocas de la carrera de Gabo, seleccionados y comentados por 16 autores, escritores y periodistas. Y esta carrera empieza a finales de los años 40 en el diario El Universal de Cartagena, luego entre 1950 y 53. García Márquez trabaja en los periódicos El Heraldo y El Nacional de Barranquilla. Viene luego la etapa como periodista y relator, escritor de crónicas y reportajes del Espectador de Colombia, periódico con el que mantuvo a lo largo de toda su vida una estrecha relación. Ahí publicó grandes reportajes como el relato del Náufrago en 1955 y sus crónicas como corresponsal extranjero en Europa y en otros países. Hay otra etapa, García Márquez residiendo en Venezuela, coincidiendo con la caída del dictador Pérez Jiménez. Posteriormente aparece en la fundación de la agencia de prensa cubana, prensa latina, trabajando en Cuba y en Colombia entre 1959 y 1961. Hay otra etapa en México, entre 1961 y 1963. Alterna García Márquez el periodismo con la literatura y reaparece con el periodismo en 1974 con la fundación de la revista Alternativa, una revista de orientación política de izquierda en una etapa que se conoce como la de periodismo militante. Es aquí cuando publica precisamente el reportaje sobre el asalto al Palacio Nacional en Nicaragua ocurrido el 22 de agosto de 1978 bajo el título de así.